y otro le mostró la cara ¿cuánto le ven a Dios? ¿cómo usted está? ¡ponsoso! no son parejos como que no caen ¿está bien? ¿cuánto le ven a Dios? nosotros a veces no sabemos desfrazar nuestros sentimientos y podemos y podemos ver en nuestros mismos rostros, lo que sucede internamente, como yo dije anteriormente lo que sucede por dentro se refleja ¿dónde? afuera ¿cuánto le ven a Dios? la sonrisa que oculta las lágrimas del interior y las muertas de las caras que ocultan el dolor interno quisiera que usted supiera hoy que nuestro Dios no solo ve más allá del exterior Él quiere cuidar sobre nosotros nuestro dolor Él quiere llevar nuestro dolor de nuestro Dios tanto que lo hizo ¿sabe? no sé si ustedes pueden imaginarse el dolor que sufrió Cristo por nosotros desde el momento que lo tomaron desde el momento del jardín de ese marín que dice la escritura que cuando Él se presentó a Dios aleluya que su sudor aleluya salía sangre en su sudor salía sangre eso es posible en un cuerpo humano bendito lo que dicen es que el estrés bendito de nuestro Dios llega a un punto donde la presión se le levanta tanto que no puede salir de ningún otro lugar sino aleluya bendito de nuestro Dios aleluya ¿de qué? ¿dónde? aleluya cuando está sudando por medio del sudor yo no sé si usted entiende bendito de nuestro Dios yo tengo una hermana bendito de nuestro Dios aleluya que tenía alta presión o que tiene alta presión que cuando la presión se le subía tanto ella salgaba por las uñas y nosotros yo me decía bueno ¿qué es esto? y cuando le tomaba la presión era 260 sobre 140 y algo yo dice esta mucha se va a explotar y es una manera que el cuerpo suelta esa presión y eso es lo que hizo Cristo en el jardín de Gesimalí él soltó aleluya él llevaba en él el peso del pecado del mundo aleluya que lo llevaba aleluya él lo llevaba a un punto de estrés que él podía no solo podía sostener su cuerpo que el cuerpo sangraba aleluya su sudor sangraba bendito de nuestro Dios nuestro hermano había pecados dice la escritura que Jesús lloró por el pueblo de Israel la preocupación primicia primaria de Jesús era sobre su pecado y rechazamiento hermanos aleluya usted sabe que el pecado trae dolor hasta el final desde el primer pecado en el jardín del Edén ha habido dolor sobre la humanidad que fue la promesa que fue el pacto entre Dios y la mujer parirás tus hijos con dolor yo no sé de usted pero si yo fuera mujer si yo fuera mujer bendito de nuestro Dios cuando fuera el cielo buscara a Eva si fuera mujer si fuera mujer yo le diría venga acá que tengo que hablar contigo habrá una línea completa ¿verdad que soy de mujeres? que viene a darle queja a Eva y nosotros los padrones vamos a buscar a quién a Adán por flojo por flojo ¿cuánto lo ven a Dios? por flojo te llevaste a dejar papá ¿qué pasó? debiste cambiarla ¿cuánto lo ven a Dios? ¿cuánto lo ven a Dios? por un matrimonio domingo por favor aleluya aleluya ¿cuánto lo ven a Dios? bendito nuestro Dios cada acto de desobediencia me escuché bien cada acto de desobediencia trae dolor todo el pecado tiene consecuencias negativas culpabilidad vengüenza cada pecado lo hay hermanos como he dicho antes de que el pecado lo llevará más lejos que usted desea ir alaba a Dios yo soy yo tengo por experiencia de paramédico 21 años hice 15 años en Nueva York y los restos lo estoy haciendo aquí en Virginia y la mayoría del tiempo cuando yo hago unas entrevistas personas que han sido artistas sea de alcohol o de drogas bendito nuestro Dios cuando no tienen el imbal cuando no están embalados bendito nuestro Dios lo primero que ellos dicen es yo no quiero ser esto yo no quiero ser mal yo no quiero beber más o yo no quiero tomar esta droga o sea que ellos tienen una culpabilidad del pecado lo que ellos están haciendo que sucede el enemigo lo tiene tal y tan mi hermanos atado a esa adicción bendito nuestro Dios aleluya que cuando el cuerpo desea que suceda se dejan llevar por esa adicción eso es lo que está sucediendo me da pena decir lo que los doctores todavía no encontraron no encontraron todavía una medicina que les podía quitar esa adicción trataron para quitarle la adicción de heroína y que hicieron mefetón metadona el sistema de metadona fue hecha para que ellos pudieran tener control ellos pudieran tener una cantidad y darles un poquito menos cada vez hasta que hubo un punto donde no tenían necesitar la metadona ni tampoco la heroína ese era el punto ese era el conocimiento ese era el plan pero que sucedió los drogadictos lo que hacían que la vendían se mantenían endrogados con la heroína y como hacían su dinero vendían la metadona entonces que sucedió se daban el doble dos y la metadona y ellos pensaban que se estaban dando y los que estaban adictos ahora de que de la metadona con toda la van a Dios o sea que lo que el enemigo hace encadena a la persona a su adicción hasta un punto que no le importa si la persona se muera en esa adicción porque el deseo del enemigo es quitarle las vidas a aquellos que tienen encadenado créanme que el enemigo no le importa si usted viva o no viva con toda la van a Dios no le importa el enemigo no le importa si usted viva o no vive cuando la va a Dios el que da la vida se llama Dios el vendedor de la vida se llama Dios bendito nuestro Dios es porque nosotros tenemos que servirle a Dios que da la vida que dice la Biblia el alma que los que lo que pegan seguramente morirán si usted piensa que usted está consiguiendo aleluya lejos con el pecado usted no lo sabe no podemos pecar y triunfar no podemos pecar y triunfar porque no hay triunfo en el pecado no hay triunfo en el pecado el ve más allá del aspecto anterior el cuida sobre nuestro dolor escucha bien lo que había dicho anteriormente el sabe tu capacidad Dios sabe tu capacidad dice la tal persona que está a su lado Dios sabe tu capacidad díselo 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 Dios sabe tu capacidad y él quiere que seamos un pueblo de bendición él no mira quien tú eras en el pasado pues él mira lo que usted puede hacer con su ayuda él no le importa Dios escúcheme bien escúcheme bien pues si acaso usted se atreve aleluya llevar lo que usted pasó hizo pasar en el pasado y decirle gracias Señor porque me salvaste lo que yo hice anteriormente sabe la contentación de Dios sobre la contentación de Dios yo les voy a decir ¿de qué tú hablas? ¿de qué tú hablas? alab a Dios no lo que yo hice en el año cincuenta y cuatro ¿de qué tú hablas? ¿cuánto alab a Dios? ¿cuánto fue en una cien en la cincuenta y cuatro? de algo ahí vamos a darle algo ahí pastor I'm going to share something with you I have to share something with you when you just said that was that my mother and I when we used to have you argument something then yo me daba cuenta que la había ofendido algo a mi madre y and I call her y dice ay mami perdóname y me dice porque la gente se lo pone al olvido y eso es lo que Dios hace por medio de quien por medio de quien quien borró quien borró nuestra historia la sangre de Cristo borró nuestra historia Cristo hizo cuando fue al cielo cuando fue ascendió al cielo escuchen bien fue a las pizarras de la historia de cada uno de los miedos y lo hizo borró nuestra historia por eso nosotros podemos decir lo que dice Corintio que somos nueva criatura en Cristo amen amen las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús amen eso por eso yo me enamoro yo no se si yo estoy enamorado de Cristo pero cada vez que yo escucho estas cositas me enamoro más de Cristo con toda la verdad Dios amen bendito nuestro Dios amen bendito nuestro Dios escucha bien las palabras más tristes hablan tristes hablan aún escritas siempre son estas puede ser que haya sido o sea que no creen que Dios puede hacer algo Él sabe lo que usted puede alcanzar no le mites a Dios en tu vida con toda la verdad Dios yo creo que el Señor solamente quiere que yo pase el banco en una iglesia eso no hay nada malo con eso eso es bueno de Dios porque Dios escogió personas específicas para atender el templo eso es bueno pero no te dejes limitar no te dejes limitar aleluya por su propio pensamiento de la capacidad que usted tiene física de inteligencia escúcheme bien escúcheme bien lo más lindo del asunto es cuando Dios usa una persona que nunca fue a la escuela alaba a Dios yo me recuerdo un testimonio en Nueva York que yo escuché bendito nuestro Dios de un aleluya de un lugar donde estaban hablando mucha gente que se habían graduado de institutos de seminarios de tantas cosas aleluya y hablaban en unas palabras elocuentes y nada se movía pero llegó un pastor viejito bendito nuestro Dios que la chaqueta no machaba con el pantalón bendito nuestro Dios la camisa tampoco con la corbata bendito nuestro Dios pero solamente empezó a adorar a Dios y de ese momento se derramó el poder del Espíritu Santo en aquel lugar yo quiero dejar de entender que la unción aleluya no es lo que usted se pone afuera bendito nuestro Dios nosotros nos agotamos con la unción aleluya pero la unción tiene que venir por dentro aleluya o sea que es de dentro que viene la unción de Dios recuerda lo que dice la Escritura lo que usted hace en secreto Dios lo hace público si tú quieres tener una vida victoriosa tienes que tener un líder escuchen bien que siempre has ganado sus batallas quien es ese líder Cristo Jesús Cristo siempre ha ganado la batalla Romanos 8 37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel de aquel que nos amó antes de que somos más que vencedores tenemos que ver el versículo 35 que dice que esto separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada que nos separará entonces más tarde en el 37 dice que somos más que vencedores entonces si llegamos a la conclusión de lo que dice el 35 y lo que dice el 37 escúcheme bien nosotros somos más que vencedores pero tenemos que pasar por qué tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro o espada se ponen los amén se ponen los amén esto no me toca a mí que eso me toca a aquel que está allá you can have it chévate eso pero es la manera que si hay yo creo que lo que dije anteriormente si no hay guerra no hay victoria con toda la verdad de Dios y sabe una cosa a veces nosotros nos pasamos años tras años prometiendo a Dios que vamos a permitir que Dios haga algo en nuestra vida que gane esta batalla al final vamos a ganar esta batalla interna sea una cosa hermanos aleluya y no dejemos que Dios no dejamos que Dios entre en nuestra vida y gane esa batalla ¿sabes una cosa? lo testifico lo voy a testificar esto es lindo esto es lindo ¿sabes una cosa? desde que desde que se cortó el mercado en casa escúcheme bien desde que se cortó el cable en casa desde que se cortó el teléfono y todas estas cosas ¿sabes una cosa? me está dando más tiempo de orar a Dios alabar a Dios ahora si puede le voy a pagarle el bill para no estar mal cuanto hablaba a Dios no vaya a decir mira el pastor debe cuanto hablaba a Dios pero ahora yo entiendo y ahora yo entiendo que Dios se mueve de una manera misteriosa cuanto alaba a Dios y a veces escúcheme escúcheme bien a veces Dios te quita algo escúcheme bien te quita algo que está ocupando tu tiempo alaba a Dios te quita para que quita lo que está ocupando tu tiempo para que tú reconozcas la necesidad que tú tienes porque lo pasamos todos los días con la misma rutina con la misma rutina con la misma rutina escúcheme bien bendito nuestro Dios y perdemos el contacto con Dios ante todas estas cosas somos más que vencedores ¿cómo está de bien hermanos? bueno me pasé nadie me tiró las tijeras que bueno alabar a Dios nos vemos en la misma rutina nos vemos en la misma rutina